12 horas 35 minutos, nos encontramos en la intersección de las calles Belgrano y Posadas, el lugar donde un niño fue atropellado por una mujer que circulaba en un vehículo Chevrolet Corsa 13 Puertas. La mujer transitaba en el vehículo acompañada de una niña. Vamos a informarles a ustedes que pudimos conocer por parte del personal médico del hospital regional que llegó en una ambulancia, que las heridas no serían de gravedad. El niño en este momento está siendo trasladado al nosocomio para ser examinado. Reiteramos, aparentemente no tendría heridas de gravedad. Cuando llegamos a este lugar en el móvil de exteriores, los vecinos dieron cuenta de la necesidad urgente de un reductor de velocidad en este sector de la ciudad, teniendo en cuenta que hay gran cantidad de niños y que la mayoría de las veces no se respetan las velocidades a la hora de circular. Podemos apreciar que se encuentra trabajando en este lugar personal policial, como así también efectivos de la dirección de tránsito provincial. Nuevo accidente de tránsito, en este caso intersección de las calles Belgrano y Posadas, en este mediodía. El primer hecho que podemos registrar con nuestras cámaras, reiteramos, un niño que fue atropellado por una mujer que conducía un rodado Chevrolet de Corsa. Afortunadamente no hay que lamentar heridas de gravedad en el niño involucrado. Las imágenes de un nuevo accidente a través de nuestra pantalla.